Es momento de vivir, de sentir tuxtla. Por eso en nuestro gobierno implementaremos el proyecto Ciudad Vibrante. Un proyecto en donde todos y todas seamos incluidos. Ciudad Vibrante se enfocará en cinco ejes principales. En materia de seguridad, haremos que regrese la confianza en nuestros policías, con mejores sueldos y mayor capacitación. Implementaremos los policías de barrio y ampliaremos el sistema de videovigilancia. En el tema de infraestructura, las obras que se realicen serán dando prioridad al peatón y alternativas de transporte público para todos. Ciudad Vibrante también es una ciudad sustentable. Por eso nuestra prioridad será la reforestación, el cuidado del agua y la división de la basura. También implementaremos el uso de energías limpias. La ciudad vibrante atraerá el turismo y la inversión privada, con la implementación de espacios dedicados a la cultura, la diversión y el comercio. Regresaremos a nuestros programas que ya fueron exitosos, como el Miércoles Ciudadano y Alcalde por un Día, porque la voz de la ciudadanía será la guía de nuestro gobierno. Porque ya logramos lo mejor para tuxtla una vez. Ten la seguridad que con tu voto lo volveremos a hacer. Este 2 de junio, vota por Paco Rojas, candidato a presidente municipal de Tuxtla.